Por los niños, por los niños dicen que están en la calle, van a intentar, de verdad que van a intentar respirar, van a intentar convencer uno a uno a los componentes, por los niños dicen. Y sobre todo, sería para que el público viese la salvajada que se ha producido. Continuamos esperando al resultado final.